Vamos a continuar con información generada desde la universidad y es que hay muchos temas que urgen en México. Hay muchas necesidades, por ejemplo la salud, la educación, la seguridad pública, pero hay una que en particular deberíamos estar atendiendo de manera mucho más efectiva y es la relacionada con la producción de alimentos. Lamentablemente cada vez hay menos personas que quieren dedicarse a la producción justamente de alimentos porque es mucho el esfuerzo y poca la ganancia. Este es el tema de nuestra exploración el día de hoy, el campo mexicano. Claro, México tiene casi todos los climas y todos los tipos de sueltos y todo tipo de vegetación. Si países tan pequeños como Israel, como nosotros, como Francia mismo, Francia presume que no tiene petróleo, pero tiene petróleo verde, que es el sector agroalimentario. Y México es cuatro o cinco veces más grande que Francia. Entonces, sí, hay muchas oportunidades. De acuerdo con el catedrático e investigador del Centro de Ciencias Agropecuarias de la UA, Antonio de Jesús Meraz, la situación actual del campo mexicano es la herencia del reparto agrario, que fue un producto de la revolución de 1910. Y todavía a un siglo de esa fecha, aún no se ha logrado con efectividad la soberanía alimentaria de nuestro país. Y el resultado actual que tenemos es que tenemos esa agricultura, digamos, muy criticada por sus escasos rendimientos, por su escasa tecnología, por su, digamos, aislamiento en términos sociales, sociales, por su, inclusive por su uso, hasta político, digamos, históricamente el campo ha sido, digamos, ha sido motivo, pues, de ese tipo de usos. La realidad estadística es contundente. En nuestro país hay dos polos de producción agrícola. Por una parte, son muy pocos los productores que cuentan con grandes extensiones de tierra, en las cuales se hallan inversiones millonarias propias y de apoyos gubernamentales, con los cuales han logrado presencia en el mercado interno e incluso el traspaso de fronteras. Pero esto, decía, son muy pocos. Apenas supera el 7% del total del alimento cosechado en México. Mientras, en el otro extremo, son miles los campesinos con parcelas de pocas hectáreas, que mayormente se dedican a las siembras de temporal y con sistemas poco tecnificados, en cuyos casos los apoyos oficiales sirven más para abatir la pobreza que para incrementar la capacidad productiva y comercial. Pero ello tiene un problema más profundo. No se ha logrado al menos sensibilizar a la comunidad campesina acerca de la importancia de la educación, el cambio de paradigmas culturales y la orientación empresarial. Ello incluye la incorporación de nuevas tecnologías con las que se mejoren y potencien los métodos tradicionales de cultivo, y también que estén convencidos de que la educación de calidad, desde la básica hasta la profesional, es esencial para el mejoramiento de las condiciones productivas y de la vida misma de los campesinos. Otro de los problemas que tenemos críticos en el campo en México es la integración de la producción con el consumo. En otros países lo han resuelto mediante la valoración que se hace, que hace la sociedad, de los productos locales. Las denominaciones de origen de muchos de los productos en Europa vienen de hacerse reconocimiento a la calidad de los productores locales. Una de las estrategias, pues, ha de ser que a través de la educación profesional y la investigación se logre aprovechar las 26 millones de hectáreas cultivables en México. Y la Universidad Autónoma de Aguascalientes tiene un impacto significativo a nivel local, regional y nacional. En cierta medida también debido a que tiene la visión de que sus planes de estudio sigan las tendencias internacionales en su diseño. Las universidades que tienen más pertinencia con su entorno son las que hacen investigación. La investigación le permite a uno retroalimentar o, qué sé yo, o le permite a uno identificar justamente cuáles son los requisitos reales de la gente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el problema de la planta, el problema del suelo, el problema del mercado, el problema de la organización, el problema de las políticas inclusive, ¿no? Lo identifica uno de manera más fácil, digamos, y con más argumentos con la investigación. ¿Sí? La Universidad Autónoma de Aguascalientes